...mejores contactos. Nancy Duplá, graduado. En la vida real es madre por partida triple, pero en la ficción cada noche se pone en la piel de Loli, una mamá cariñosa que acaba de descubrir que Andy Godzer es el verdadero padre de su hijo Martín. Yo no quise mentir de Nancy, ¿entendés? Pero la cosa es así. Sí, ahora lo que te pido es que vuelvas a casa y lo resolvemos en casa juntos. Diga lo que digas, yo no voy a volver a casa, ¿entendés? ¿Qué vas a dormir en la casa? No voy a volver. Ya te mostramos a las mamás de ficción. Ahora llega el momento de un informe especial con la mamá dueña del rating, Nancy Duplá. Nancy Duplá es una madrasa. Ella tiene tres hijos y está casada con Pablo Echari, uno de los hombres más deseados de nuestro país. Nancy es una actriz brillante y una mujer admirada, sencilla y transparente, que irradia buen humor y felicidad. Por eso, en este Día de la Madre, Tendencia preparó un informe especial sobre Nancy Duplá, una mamá de telenovela. Nancy Duplá nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, desde el 3 de diciembre de 1969. A los 15, no se parecía en nada a su personaje de graduado, Lonnie Falsini, la princesita malcriada de su promoción. Nancy soñaba con convertirse en una reconocida estrella de cine. Y su primer paso lo dio en 1993, cuando trabajó en El Agujerito Sin Fin. Su primer gran éxito fue Montaña Rusa, la telenovela adolescente que narraba las aventuras de un grupo de estudiantes de secundario. En la pantalla, Nancy era Mariana y se enamoraba del personaje de Gaston Pau. Como siempre, la realidad superó a la ficción y ellos fueron pareja durante dos años. En 1997, cumplió su sueño y debutó en cine con el film Comodines, junto a Adrián Suar. La actriz y el productor colaboraron de nuevo en Poliladro, 22, El Loco y Sin Código. En la película El Desvío, el corazón del personaje de Nancy se debate entre Gaston Pau y Pablo Echard. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? En televisión, la vimos en Verano del 98, junto a Fernán Mirás. Fruto de una breve relación con Martíaz Martí, tuvo a su primer hijo, Luca. En el año 2000, protagonizó Los Buscas de Siempre, la única telenovela que hizo para Canal 9, donde se enamoró del galán Pablo Echard. La pareja volvió al cine con el éxito de taquilla Apasionado, y Duplá y Echard. Prestaron sus voces para Bugui el Aceitoso. Juntos, fueron padres de Morena y Julián. En la tira de acción 099 Central, Nancy besó a otro galán, Facundo Arana. Por su papel, Duplá fue premiada con el Partín Fierro a la Mejor Actriz, Protagonista de Novela. En 2004, Facundo y ella volvieron a compartir el enco en Padre Coraje. Desde entonces, Nancy Duplá participó en el remake de El Hombre que Volvió de la Muerte, en la miniserie Socias, y hasta hizo de sí misma en Todos contra Juan, junto a su viejo amor, Gaston Pau. Después de un descanso de tres años, la actriz argentina por excelencia regresó a la ficción. En Graduados, Duplá se pone en la piel de Loli Palsini. Ella descubre que el verdadero padre de su hijo es el personaje de Daniel Händler, que revive su amor de la secundaria. Nancy Duplá es una mujer excepcional que nunca deja de marcar tendencia. Por eso, le deseamos feliz día a esta mamá de telenovela y de la vida real.